Hey que onda banda como estan espero que esten muy bien yo soy Gizmo y bueno pues en esta ocasión les traigo video stream de Pokemon Duel así es que vamos para allá vamos en el hotel Atlantis vamos a ver que cansado ok vamos a la primera batalla Kabuto y Vagon vale me vale que empiece ya por favor me empiezo ya porque siempre empiezo vamos a ver eh podemos iniciar con Ibertal no tengo de atrás Ibertal, Kabuto Ibertal terminamos turno Vagon ok 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 mientras no avance con Vagon hacia hacia mi meta no está mal pero ya avanzo es que vamos a sacar a Macham sacamos a Odin aquí ostras de la madre que me voy a atacar a Rayquaz ufff fly away GG GG ah no ostia what eh que paso que paso ahí que vamos a avanzar con Macham aquí espero que no me ataque con Vagon ah vale vale ah me cago en dios con Almis joder ok vamos aquí con Flygon eh no bueno quien sabe eh el problema ok ok vamos a sacar a Rayquaz por aquí 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 y ay no me convence mucho no me convence mucho cómo va esto mmmmm bien no no ay dios mio Ok Nos ataca Machan Ese Vagon GG al Vagon Vamos a atacar A este Caputo Darmist Por lo menos nos subimos el ataque Que nunca viene mal Nunca viene mal Ok, ok Nos ataca el Caputo Ok, 110 Me voy a forzar a respinear Igual 110 GG Ok Vamos a Vagon por aquí arriba Nos atacan a Rayquaza Vale, protect No salgo en Dios Ok, sale O sea, da igual Da igual lo que salga Dejamos ahí a Machan Ok, bien Bien, avanzamos con Rayquaza Nos ataca Rayquaza Ok, por fin le ganamos Bueno, quien sabe No, si le ganamos O sea, cuando le gano No me hace respinear Vale Lo encerramos Ese Caputo Y... GG Bueno, espérate Cuando sale Flyaway Uff, uff Vale, 120 Adiós Creo yo Al Vagon Vamos a mover aquí A Machan Me lo va a atacar Si, lo sabía Ok, le ganamos Igual GG GG Machan Ganamos contigo Vamos al segundo combate Ay, mitos Vale Next Next El siguiente, coño Vale Ok Ok, vale Moneditas 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 Vale, vamos Vamos al siguiente combate Si me carga Vale Es Pici Battle Vale Este es el de los Beilith Vale Inicio yo Me cago en Dios Pues nada Vamos a pasar con Ibeltal Como siempre Ok El problema Si, el problema Va a ser ese Nos vamos a ir Valtal ahí Ok Tauros Ay No me convence mucho Esta idea Vale No pasa nada Si le agotamos uno Vale Aquí Machan Ok Nos ataca Spearow Machan Bien Adiós Spearow Voy a tratar De que no me ataque Ese Beilith Double chance Me va a atacar Con Tauros Ok Kick away Me va a hacer retroceder Dos espacios No me gusta esto Bueno Me hace retroceder O más Moverme Dos espacios Vamos a movernos Dos espacios Por que no Sacamos a Flygon Movemos a Flygon Ok Nos ataca Ibeltal Darmist Vale Me hubiera gustado Más eliminarlo Pero bueno Así Vale No pasa nada Si nos envenenan No pasa nada Flyaway Flyaway En serio Por que me hace sacar Flyaway Coña Coña De la madre Desbloqueamos Las dos entradas Darmist No se Y bloqueárselo Es que Igual Va a sacar Otro Igual Va a sacar Otro Y Pues como que No me conviene Así es que Vamos a Recuaza Para acá Abajo Vamos a Recuaza Para acá Drainin Wind Vale Pero por que Nada más A mi Puta Madre Ibertal No puede curar Así es que Movemos aquí A Machamp Otra vez Porque Si Y se pudo haber ido Por el otro lado Pero quiso atacarme Así es que Adiós Altauros Vamos a mover A Ibertal Para acá Aquí Vale Acaba un turno Nos ataca Vale Adiós 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 Y ya ganamos Y ya ganamos Ya ganamos WTF Bueno No se para que se la dio Pero bueno GG Vale Vamos al tercer combate Que esto Va Va un poco lento La verdad Para la tercera torre Y el capítulo 6 Vamos a ver Vale Moneditas Lo cual no está Nada mal Nada Pero nada mal Venga Coño Tercer combate Jaulucha Jaulucha Lo que tiene Y le voy a poner Ay Mierda Tiene 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 Vale 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 A Tirogui Ya Ya lo Conozco Vale Inicia Él Él o Ella No sé Que sea Creo Que es Él Vamos A ver Vamos Vamos Coño Vamos a empezar Con Machan Por aquí Ok Vamos Con Vamos Con Rayquaza Aquí Vamos Con Yveltal Aquí Vamos Con Rayquaza Aquí Por el Centro Nos Ataca Machan Machan Vale La esquiva No Tengo Problema Ok Vamos Para allá Perdonen Perdonen Si hay un Se oyen Ruidos Raros Pero es Que Mis Perros La verdad Son Molestos Ok Tirogui Ok Vamos Por aquí Exacta Me cago en Dios Me va a Atacar A Flygon Ojo Porque Flygon No tiene Precisamente Buenos Ataques Vale Empate Vale Vale Vamos A sacar Audino Por aquí Ok Nos ataca Rayquaza Ya que no pudo Con Flygon Y Por atacar A Rayquaza Pues Se va A Tirogui Vale Vamos aquí Terminamos ahí Vamos aquí Ok Está retrocediendo Todo lo que hace Es retroceder Ok Que está haciendo Que está haciendo Que está haciendo Este tío Ex Atac Al macho Contra Evil Tarn Bueno No es que fuera A ser gran cosa Pero lo Lo esquiva Bueno Vamos a sacar A Rayquaza Por aquí Porque quiere Hacer algo Vamos a sacar A Flygon Esta Flygon Me la van a encerrar Vamos a mover A Rayquaza Movemos a Iveltal Atacamos Este matchup Vale Vale Adiós Matchup Ok No tengo problema Por favor Que no salga Flygon Vale 60-60 Uff O sea que tantas Provedades Sabía que Tocara 60-60 What the fuck What ¿Qué fue esto? No A ver What the fuck ¿Qué pasó? No sé La verdad Adiós Este matchup Y atacamos Al Hawlucha Bien Bien Perfecto Se carga A 2 Iveltal No alcanza A llegar Así es que Bueno Fly Y vamos a ganar Con Rayquaza ¿Por qué no? Por qué no Un videíto Donde gana Rayquaza Vale Vamos a la siguiente Fase O al siguiente Nivel Vamos a ver Vale Una estrella No es gran cosa Pero Pero Vale Un Bailiff Ok Ya tengo Ya tengo Lleno En serio Es un problema Es un problema Siempre Eso es un problema Guppy Goomy Ok Estos güeyes Tienen Spin Potion Y Slipper Swap Ok Vale Vamos para allá A ver Quien inicia Por favor Que inicie Él O ella No se que sea Bien Bien Inicia el oponente Vamos allá Ok Ok Ahí pon Que tenía Runoff Vale Creo que lo mejor Se debe tenerlo Con Flygon Ok Quiere jugar Quiere jugar Pokémon Switch What the fuck Ok Esto es lo que tiene Sandro Es este Sunbelt Que lo que hace es Eh Que Si ahorita Lo muevo a Flygon Y lo ataco Eh Me salta O sea que Eso es un problema Porque me tiene que atacar Él O lo tengo que encerrar Así que sacamos A Iveltal Por aquí Porque si Sacamos a Reyniclus Por hacer Por tapar espacio Básicamente Ok Pokémon Switch Otra vez Por Gumi Ok Ay Que tantos Problemas Habría de que me encerraran Yo creo que no muchas Vamos a mover a Reyniclus Aquí Terminamos turno No voy a atacar a ese Sandro Tampoco a este Mis Ay me cago en Dios Que cerca estuvo eso Vamos avanzando Con Rayquaza Y con Flygon También Por que no Ok Nos atacan a Machan Vale Adiós Aipon Y vamos a encerrar A este Sandro No quiero tener problemas Movemos a Iveltal Movemos a Rayquaza Ok Movemos a Flygon Aquí el problema Es que si me sale Flyaway Vale 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 Lo eliminamos Lo eliminamos A Saipon Y Y Y Y Y Vamos a ponerlo Por aquí Así Así que se quede A Machan Por aquí Por si las dudas Bueno no Yo creo que a Machan Por aquí Por si las malditas dudas De que eliminen a Reign Inclus Uff Lo sabía Lo sabía Tenía que poner a Machan Ahí Es que era obvio Vamos con Rayquaza Terminamos turno Vale Vamos a encerrar A ese Sandro Vale Terminamos turno Nos ataca Rayquaza Evidentemente Fly Bueno No está mal No está mal Vale Y GG Y GG O sea por más Que nos atacase Tenemos a Rayquaza Del otro lado Así es que Uff Y sale el Miss ¿Sabes? Así como que valiéndole Madres todo esto Sale el Miss Así es que Otra partida ganada Con Rayquaza Consecutiva Por cierto Así es que Vamos Al quinto combate Ya Tres estrellas Vale Vale Pues ya no Y no me salió el Chains De Antídoto Ay Dios 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 Vamos Vamos Carga Vale Kick Vale Ok Snowball Tiene Roar Que lo que hace Es retrocedernos Un espacio Y Tauros Y Tauros Tiene Bastante potencia Con Takedown Y Tiene Kickaway Que nos hace Retroceder O avanzar Dos espacios Y esperar Dos turnos Así es que Bueno Bueno Yo creo Yo creo Que a Tauros Lo vamos a enfrentar Con Nibeltal A Snowball Con Rayquaza Puede que sea No puede enfrentar A los dos Con Rayquaza Nada más Así es que Yo creo Que Machamp O Con Flygon La verdad es que No lo sé Y los Envypom Con Machamp Porque si Sabes Ok Sacamos aquí A Flygon Vale Ok Quería dar la vuelta Pero ni madres No lo voy a dejar Vamos a ponerlo Por aquí Porque lo voy a poner Aquí Para que los dos Ganen Ganen es Vale Avanzamos Vale Avanzamos O sea Todos están ahí En plan de Me vale Me vale Le cubrimos Una entrada Oh WTF Que hizo este tío Ok Voy a mover A Rey Incluso ahí Ok Estoy en un problema Estoy en un problema Vamos a encerrar Este snowball Ok Ahí No pasa nada No pasa nada Ok Ok Vamos a atacar A Tauros Con Machamp Vale Vale Adiós ese Tauros Vale Me lo tenía que quitar Me lo tenía que limpiar Vamos aquí Vale Vale No fue mala decisión Vale O sea O sea 90 contra 10 ¿Qué me estás diciendo? Ok Encerramos a ese Vale Y esto ya lo tenemos Más que ganado Vale Vale Adiós Vamos con Audino Porque si Digo No pasa nada Vale Kikawai Nos retrocede Dos espacios Me cago en Dios Esto es lo que hace Kikawai Pero No me interesa Ok 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 Uuuu Como sale El miss O sea Si Por los pelos Por los pelos Ok Vamos con Reneklus Nos ataca Flygon Uuuu Que saliera Flygon Me cago en Dios Ok No puede dejar Su bandera Así es que Me va a tratar Me va a tratar De Kung Fu Rey Uff No sé Que tan bien Me venga Eso Vamos Volviendo al recuazo Poquito a poquito Para atrás Y ahora Para adelante O sea Así Así es esto Para allá Ok Me ataca Reneklus Vale Vale Me vino bien Me vino bien Que estuviera confundido Así es que GG Wait Win Uff Vamos En el siguiente combate Y dejen en los comentarios De que otro juego les gustaría Que haga video stream Ahorita no he hecho video stream De los simpson Porque No hay evento Así es que Pero cuando haya evento Aquí les voy a traer un video stream Vamos ¿Qué era? ¿El sexto? ¿Sí verdad? Pachirisu Saizor Sangus Que tiene 90 Me cago en Dios Y Trico Que se no hace nada Pero se mueve tres espacios Así es que Puede ser peligroso También Pachirisu Y aparte Pachirisu Puede paralizar Así es Que ojo Ojo al matojo Y Vale Inicia Inicia con Trico Y es que Igual se puede mover Tres Vamos con Vamos con Machan Por aquí Scyther Ok Ok Movemos Ahí va el tal Para acá Por si las dudas Y aparte Usa X-Attack Ah Compachirisu Bueno Si me sale Miss Dar Miss Ok Ok Esos 50 Fueron en vano Movemos A Flygon A Flygon Por aquí Por cualquier cosa Vale Vamos con Rayquaza Vamos subiendo Poco a poco Con Rayquaza Gigi 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 ¿Qué hizo ese Pachirisu? ¿Qué está haciendo ese Pachirisu? X-Attack Aparte Ah Con Scyther Uff Pues puede ser un problema Vale No No Nada Nada Scyther Eh Voy a mover Voy a mover Voy a mover a Flygon Por No Quería intentar Oh Esto me huele A que me quieren Encerrar Pero Pero de huevos Que me quieren Encerrar Ok Tengo que eliminar Ese Pachirisu Ay Tiene Rona Güey Me cago en Dios Vale Por lo menos Lo eliminé Vale Vamos por allá No Vamos a machar más aquí Para evitar que salga Vale O sea Dios Trico ¿Sabes? Uff Ok Está rodeado Sangus De Pokés Por favor Flyaway Por favor Flyaway Por favor Bien 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 Eso Flyaway Coño De la madre Ganamos Jejeje Ay Flygon Es arriesgado Pero Pero en este caso Me sirvió Demasiado Así es que Ganamos Vale 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 Ya Dale Al siguiente Coño Tres estrellas Chains Bueno Tampoco es que sea Gran cosa Ok Un Spur Vale Vale ¿Por qué no? Ay 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 Vamos a ver Combate Número Número 7 Ya Wow Bayleaf Sandro Snowball Y Caterpie ¿Qué tenía Caterpie? Eh Ok No tiene gran ataque Pero Su ataque morado Yo creo que A Bayleaf Lo voy a atacar Con nivel tal A Sandro Con Flygon O Machamp No sé Eh Es que Sandro Tiene una pequeña Probabilidad Pero pequeña De Def Vale Def Vale Vale Def Vale Vale Que le sacamos Flygon Flygon quizás Bayleaf Vale Vamos con nivel tal por la izquierda Sandro Me cago en Dios Vamos con Rayquaza Por aquí Ok Vamos con Machamp Aquí No me agrada mucho la idea Pero bueno Vamos con Flygon Vamos con Machamp Vamos con Rayquaza Poquito a poquito Hijo de la mamá Dos Bayle Puff Vale Adiós Sandro Vamos con Rayquaza Ok No me impidió la entrada Eh Vamos con nivel tal Terminamos turno No nos interesa atacar Pokémon Switch Ok 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 Vamos aquí No sé si hay What the fuck Vamos aquí Que no nos ataca Machamp Corremos riesgos Vale Adiós Bayleaf Adiós Bayleaf Y encerramos al otro Bayleaf Por si las dudas Eh Ok Movemos a Machamp Para acá No voy a atacar Vale Movemos a Odino Para acá Vale Potencial problema Vale Le impedimos el paso Lo dejamos ahí Y ya está Eh Que coña Vamos con igual tal Y ahí lo dejo Así Vale No Tío Joder Que sale el puto Miss En serio Joder Tío Hellin Vale Vale Hellin Vamos a sacar Ahí Veltal Porque si Y por favor Que no saque Otro Miss Y Veltal Por favor Por el amor De Arceus De Arceus Coño Ok Me hace retroceder Un espacio Vale Lo dejamos ahí Vamos aquí Ok Nos ataca Reyniclus Miss Pero Puto Reyniclus De mierda En serio Dios Cómo puede ser Eso posible Ok Ya atacamos Nosotros Si no nos quiere atacar Atacamos Nosotros Pero Caben con ese puto No Me cago en Dios Vale Estoy en un problema Vale Gracias Gracias Dios mío Hasta cagabas Con el No Bueno Avanzamos Con Nivel Tan No Tienen otra Más Que atacarnos Narmis GG GG Este combate Está Ganado 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 Sabes Quería intentar Llegar a la meta Con su Sandro Vale Ganamos 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 Vamos al siguiente Nivel Vamos allá Ok Dinerito No viene mal No viene mal Sinceramente Prefiero El dinero A las figuras Que me dan Aunque las figuras También las puedo vender Pero